Buenos días amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry presentándoles el programa institucional del canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Esperanza Ramos, quien es la directora regional del SENA Valle del Cauca. Buenos días doctora Esperanza y gracias por estar en el programa. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitar al SENA para dar buenas noticias en el Valle del Cauca. Está con nosotros también el presidente del gremio empresarial Grupo Multisectorial, Gustavo Muñoz Inisterra. Buenos días Gustavo. Buenos días José Alberto, buenos días a la doctora Esperanza, buenos días a Cristian y buenos días a los televidentes. Y nuestro periodista jefe Cristian Peñal. Buenos días doctor José Alberto, buenos días doctora Esperanza Adriana y también al doctor Gustavo Muñoz y a ustedes que están ahí en sus casas, un abrazo cariñoso hoy martes comenzando este día. Queremos decirles que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.canal2.co www.canal2.co. Usted podrá ver en repetición este programa a partir de las 12 del mediodía el canal de nuestra gente y después de las 10 y 30 de la noche. Recuerde que este programa usted lo ve por dos cable operadores, cable operador en Cali y también por Global TV. Muy bien. Hoy es 9 de abril del año 2013 y en Colombia se ha convocado por diversos sectores de opinión y de movimientos sociales una marcha por la paz en la que desde el alto gobierno hasta sectores de las más diversas procedencias sociales estarán haciendo presencia en los diversos municipios del país para reclamarle a los grupos armados ilegales, específicamente a las FARC y al ELN y también a los grupos paramilitares y a cualquiera sector que esté interesado en mantener la guerra que los colombianos queremos la resolución pacífica de nuestros conflictos sociales, de nuestros conflictos económicos, de nuestros conflictos políticos. Y qué mejor que hablar con quien representa al SENA en el Valle del Cauca para que estudiemos y conozcamos de fuente directa como una organización que tiene cerca de 60 años de historia porque fue, nació en el año 1957, 55, casi 56 años de historia tiene el SENA brindando formación técnica, técnica, ocupacional y profesional a muchísimos colombianos y colombianas que después han ido a trabajar en cualquier tipo de empresa a lo largo y ancho del país. Nada más el año pasado el SENA contabilizó cerca de 7 millones de colombianos que pasaron por sus programas de formación. En este momento el SENA está matriculando jóvenes entre 16 y 24 años que hacen parte del programa Jóvenes en Acción y que vienen de familias y de grupos desplazados precisamente por la violencia para integrarlos a las carreras técnicas laborales y técnicas y tecnológicas como una forma de promover la inclusión social. Lamentablemente en el día de ayer nos hemos dado cuenta que cursa o parece que va a comenzar a cursar en el Congreso de la República un proyecto de ley que aspira a entregarle el contrato de aprendizaje a las universidades para que los jóvenes universitarios compitan por el contrato de aprendizaje con los jóvenes que están matriculados en los diversos programas del SENA. Esto genera un poco de angustia porque hasta ahora el contrato de aprendizaje del SENA que es un dinero que entregan los empresarios cuando reciben en patrocinio a una muchacha o un muchacho para que hagan su práctica laboral les ha servido pues para que ellos se movilicen y para que tengan cómo comer y cómo poder seguir haciendo su práctica laboral. Si comienzan a competir con jóvenes universitarios que se presume tendrían mayor capacidad adquisitiva puesto que están en el nivel universitario podríamos estar afectando gravemente a la población más vulnerable que está requiriendo capacitación técnica laboral y profesional. De estos temas y de la apuesta del SENA por la inclusión social y por el trabajo para la consolidación de la paz en el posconflicto queremos hablar en este rato con la doctora Esperanza y con el doctor Gustavo Muñoz. Doctora Esperanza Adriana, en el año 2006 el SENA tuvo una experiencia muy interesante en Antioquia con resocializados del grupo héroe de Granada y ustedes montaron un programa que se llamaba Reforestando el Corazón a través del mandamiento del perdón. ¿Cuál es la apuesta que hoy el SENA tiene y qué podemos esperar los colombianos del SENA hoy frente a estos escenarios de aclimatación de la paz? Buenos días de nuevo. Realmente el SENA desde que comenzó todo este proceso, gobiernos anteriores de desmovilización de colombianos armados que están en el proceso de conflicto, ha sido un instrumento fundamental del Estado para resocializar y volver a la vida civil, digámoslo así, y democrática a estos colombianos. Nosotros tenemos dedicados unos cupos y dependiendo de la demanda pues se van llenando para formarlos en oficios que puedan permitirle a través del desarrollo de esas competencias laborales incluirse en el mercado laboral. No solamente con el proceso que se hizo en Antioquia, nosotros aquí en el Valle del Cauca, una vez nos tocó estar por arriba en Barragán cuando se estaban recibiendo unos grupos desmovilizados para darles formación, o sea, es volver a poner a estas personas, digámoslo así, al servicio del sector productivo y que ellos puedan generar unos ingresos para sus familias y volverse a meter a la vida civil. El SENA lo viene haciendo no solamente con las personas que se desmovilizan, sino también los que son afectados por esos que no se han desmovilizado y que hacen que otros colombianos se desplacen de sus tierras y de sus viviendas buscando seguridad. Igualmente atendemos, digamos, como las dos caras del conflicto y atendemos desplazados. Solo en el año pasado, en el 2012, atendimos en términos de formación, que es nuestro target, nuestro negocio, que es la educación, 35 mil en el Valle del Cauca desplazados. 35 mil. 35 mil. Entonces, ahí comienzan a trabajarse, digamos, las caras del conflicto. El SENA, cuando uno mira al interior del SENA, ve que es el reflejo del país y que como instrumento el Estado tiene que apoyar los procesos que se están dando al interior del país. Gustavo, usted es representante de un gremio empresarial joven y vigoroso en el Valle del Cauca que tiene vocación de participar en los escenarios nacionales. De cara a estas posibilidades de posconflicto, de aclimatación de la paz y también de los riesgos que el SENA está viviendo hoy porque podría estar afectada por los parafiscales con la reciente reforma que se hizo y ahora con el tema del contrato de aprendizaje y con cualquiera otra circunstancia que pueda trabajar en contra de sus propósitos educacionales. ¿Qué posición tienen como empresarios pequeños y medianos que son los que usted representa? Sí, primero pues el SENA es muy clave para el tema de la MIPIME, de la micro, pequeña y mediana empresa porque se nutre mucho de los técnicos y de los tecnólogos y no tiene estas MIPIME, digamos, la capacidad de crear centros de capacitación y de formación propios como lo hacen mucho las empresas grandes. Entonces es muy importante mantener esa relación con el SENA de que estamos demandando la MIPIME en el tema de formación. Eso es muy clave. También estamos generando desde el gremio acuerdos de cooperación para inclusión. Ya lo hicimos con la Alta Consejería para las Negritudes. Estamos en camino para hacerlo con la población indígena. El ejemplo del CDP del Cuero, también en Calzado y Cuero, también maneja, Gustavo Viva, maneja muchos temas de inclusión laboral con gente desplazada, con gente, y sé que tiene convenios con el SENA, con gente de capacitación. Para nosotros es muy importante que instituciones como el SENA se mantengan y porque lo vemos en la población. Creo que hemos estado, yo he estado en este programa donde la gente ha llamado y siempre se pregunta por el tema de cupos. A nosotros nos interesa que los recursos, y hay una gran inquietud, tú lo decías ahora en la reforma tributaria, hay una gran inquietud si el SENA sí va a contar con los recursos. La ley dice que va a contar antes con más. Eso es uno de los interrogantes que tenemos. Porque sí necesitamos que estas instituciones se mantengan y que cada vez tengan más capacidad de atender gente. Porque lo que sentimos es que la gente, el muchacho sale del bachillerato y el que no tiene condiciones aspira por lo menos a tener una formación en el SENA. Y vemos que se quejan de que a veces no hay cupos suficientes. Eso nos lo dirá, nos lo contará la doctora Esperanza ahora acá. Pero para la MIPIME, la micro, pequeña y mediana empresa, es fundamental que el SENA no se, no se permee por la política que tenga dirigentes de altos periodos porque el tema de la educación es base para la sociedad y para la industria. Nosotros necesitamos mano de obra calificada y no quiere decir que sea mano de obra toda profesional. Necesitamos técnicos, tecnólogos y esa es la mano de obra calificada que se requiere. Instituciones como el SENA nos pueden brindar eso. Lo que hay que acercar más y tratar de trabajar en llave es la demanda que tiene el sector productivo, cómo lo puede surtir instituciones como el SENA o en alianzas que sé que tienen convenios con institutos de educación media en ese sentido. Doctora Esperanza Adriana, usted entregó una cifra, 35 mil desplazados que fueron atendidos en el año 2012, son 35 mil 400 en el valle, 456 más o menos la cifra. Pregunto, ¿qué seguimiento le han hecho a ellos? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Listo, pero yo quisiera aprovechar y varios punticos que tocó el doctor Gustavo Muñoz para precisar también cosas. Mire, nosotros en el Valle del Cauca hemos tenido la fortuna y para mí el honor de haber estado como directora regional en los últimos 14 años y medio. O sea, cuatro periodos de gobierno presidenciales y ocho directores generales del SENA. En el Valle del Cauca, digo yo que tenemos la fortuna porque, y creo que a nivel país, pero yo hablo por lo que me toca, el SENA ha tenido una credibilidad en el sector productivo y en la comunidad en general. No es de gratis que el SENA sea la institución más querida por los colombianos porque es una institución que muestra, digamos, usted no oye hablar de escándalos, de corrupción, ni de politiquería, ni de manoseo de los colombianos. Entonces, dentro de las instituciones del Estado, el SENA por parte de la comunidad es como un emblema de volver a creer en el Estado colombiano. Nosotros trabajamos de la mano con el sector productivo, trabajamos con los gremios y trabajamos con los empresarios de manera directa. Es importante con este gremio naciente que se está fortaleciendo, precisamente como le comentaba, yo lo estuve buscando a través de un amigo que me comentó el tema del gremio, porque nuestro, digamos, negocio para poder ser muy pertinentes es trabajar con los gremios, porque ellos a su vez nos ayudan a agrupar y ser más efectivos y pegarle como al foco exacto donde se requieren las cosas y concertar. El SENA, para poder darle respuesta al sector productivo, tiene unas mesas sectoriales a nivel país donde dicen los de mantenimiento, los de procesamiento de alimentos, etcétera. ¿Cómo es que necesitan el trabajador colombiano? ¿Cuáles son las competencias que requieren? Por eso el SENA, en los últimos 14 años y de manera específica, en los últimos 10, ha dado un revolcón en términos de buscar y de ser pertinentes. Respecto a la población que atiende el SENA, en los últimos 14 años pasamos de 89 mil cupos en el Valle del Cauca a 492 mil cupos en este año que vamos a tener. O sea, cuatro veces. O sea, cuatro veces. Llega un momento que, pues nuestra infraestructura y nuestra base de trabajo, pues ya comienza a ajustarse y entonces miramos a unos aliados estratégicos que son instituciones que también tienen su misión de dar formación, que son sin ánimo de lucro, ¿sí? Y que en alianza con nosotros se aprovecha y se explota aún más la infraestructura que ellos pueden tener, como el CDP de Cuero que llevamos ya muchos años trabajando. Pero en el Valle del Cauca la atención es muy pertinente. Estamos dando respuesta. Ayer hubo el lanzamiento de una encuesta. Yo no sé si ustedes se enteraron. La del Ministerio. La del Ministerio de Trabajo con la Alcaldía en términos de encuesta de hogares. Y ahí es donde los empresarios juegan un papel muy importante. Si uno mira el mapa de dónde está el desempleo concentrado, es en la zona de Agua Blanca, como una 13, 14, 15, ¿sí? Y ellos, el investigador decía, dime dónde vives y te diré las posibilidades de empleo que tienes o no. Entonces, yo le decía al alcalde ayer, le decía al alcalde, tenemos que hacer, y a su asesor, un programa de acercamiento a los empresarios para hacer programas específicos. Nosotros formamos a la gente de la zona, pero los empresarios nos garantizan que lo van a emplear. Y nos tienen que decir en quiénes los necesitan formados para nosotros formarlos y ellos emplearlos. Yo creo que es el momento que hagamos más clics, digámoslo así, en ese sentido. Sí. Fíjese que el tema del DANE para el mes de marzo de este año 2013, doctora Esperanza Adriana, es de 15.7%. O sea, se mantiene Cali como una de las ciudades con más índice de desempleo en Colombia. De las ciudades grandes es la más. Sí. Con mayor índice de desempleo. Y hay una cosa que, digamos, es importante traer a colación igualmente. El servicio público de empleo que tiene el SENA. Llevamos 17 años. Ayer hablaba con el viceministro que el ministerio está lanzando un sistema público de empleo. Pero pues el SENA igualmente hace 17 años lo tiene y lo estamos operando. El año pasado tuvimos 15.000, casi 16.000 vacantes y se ubicaron laboralmente casi 11.000. Nosotros necesitamos que nos sigan reportando las vacantes, los empresarios para poder tabular y saber dónde hay exceso o déficit de mano de obra calificada y poder redireccionar nuestra oferta. respecto al tema del contrato de aprendizaje que también tocaron. Yo quisiera hacer como aprovechando esto. Sí, sí, hágalo. ¿A qué dices el propósito? El contrato de aprendizaje era un contrato laboral especial hasta el 2004. Cuando crean el SENA se determina que los trabajadores son conscientes que hay que darles competencias sin capacitarlos. Los empresarios son conscientes que tienen que tener mano de obra calificada, talento o mano calificado para poder salir adelante de sus empresas. Y el Estado es un facilitador. Se crea el SENA y se crea también el modelo del contrato de aprendizaje que inicialmente era un contrato laboral especial hasta el 2004 que el sector productivo se queja porque los costos son muy altos de producción y entre ellos estaba el contrato de aprendizaje. Listo. Se le cambia la razón de contrato laboral especial a una especie de beca, pero no es una beca que yo empresario doy y me desentiendo. No. Se mantiene el espíritu de la ley que origina el contrato de aprendizaje que es el que dice, señores empresarios, ustedes tienen una responsabilidad social de ser coformadores de los trabajadores colombianos. Ese es el origen de la ley y sigue estando vigente. Entonces es importante mirar con el sector productivo, ¿sí? Cómo acabamos de hacer clic porque muchos quieren el contrato de aprendizaje pero solamente para la etapa práctica. O sea, mano de obra barata. Y el tema del contrato de aprendizaje es más allá. Es el empresario que acaba de coformar ese trabajador. Y ahí tenemos aún... En el Valle del Cauca no tanto. Tuvimos una reunión hoy viernes a nivel nacional y ese era uno de los quejas de mis compañeros de otra regional. En el Valle del Cauca yo creo que se ha hecho un proceso didáctico bastante estricto en ese tema. Pero igualmente, no solamente como contrato, sino el término de ingresos. Estamos en este momento, a nivel de la Dirección General, mirando cómo va a ser el recaudo de ese nuevo impuesto que va a sustituir los parafiscales. Y ahí hay temores. Nosotros como funcionarios tenemos temores. Porque en este país que llevan muchas veces dobles contabilidades. Y que eso se va a liquidar sobre las utilidades. Sobre las utilidades. Entonces las empresas no van a dar utilidades. Los empresarios se pueden hacer harakiri. Porque para bajar costos, pues se terminó los parafiscales. Y después, si no hay recursos, no hay cómo calificarle a la gente que requiere para ser productivos. O sea, el empresario tiene que entender que el SENA es un instrumento que tienen ellos para mejorar su productividad. Y generar clima de inversión. Porque pueden ser muy productivos, pero si el entorno no es bueno, no hay empresa. Y yo creo, José Alberto, que es donde le toca al SENA y a los gremios trabajar más conjuntamente para crear ese clima de confianza. Para buscar que es una inversión y no un gasto. Porque si, y lo hablamos con empresas, si es un gasto, se va a tratar de contribuir menos. Pero a la vez, si hablamos del harakiri, le toca invertir en recursos de mano de obra calificado. Y sabemos que es más barato hacerlo por ese medio. Pero sí hay una gran preocupación de los recursos con que el SENA pueda contar. Y una mayor preocupación también que hay y que asalta mucho al sector productivo es, el sector productivo está cambiando en muchos de sus procesos porque el mercado global cambió. Muchas industrias tienen que cambiar. Y estaba leyendo yo un artículo ayer en Ecuador, que es nuestro país vecino, cómo se están creando áreas de conocimiento, formando otras carreras del conocimiento en base a nanotecnología, en base a outsourcing de servicios y en base a todo lo que es recursos naturales. O sea, el mundo cambió. Nosotros no vamos todavía a la velocidad del mundo, pero ya la educación que es la base tiene que cambiar. Y los programas de todos los institutos de formación tienen que cambiar. Y es una de las inquietudes, por lo menos que muchos empresarios están haciendo. ¿Qué está haciendo el SENA en ese momento para que, en su momento, no lo responda la doctora Esperanza, en cambiar el tipo de formación? Y sí es cierto que la relación gremio-SENA tiene que fortalecerse más. Muy bien, doctor Gustavo. Vamos a atender a un televidente que quiere opinar al respecto sobre este tema del SENA. Buenos días al televidente. ¿Su nombre y de qué parte nos llama? ¿Su nombre, por favor? ¿Su nombre, por favor? ¿Saray? ¿Saray, díganos, por favor? No, pues esto sería, o sea, yo he vivido el caso del SENA. Puedo, o sea, vivo, he vivido mi experiencia y puedo compartirles algo. Inicialmente, ante todo, hablando de impuestos y de situaciones, es como apersonarnos más del tema de los estudiantes. Inicialmente sería la atención al público. En el SENA ha bajado mucho la calidad de atención al público y eso no se ha revisado, o sea, no se ha puesto, o sea, se han cerrado mucho las puertas a las instituciones y por lo tanto, por lo tanto, las personas no tienen ese acceso fácil al SENA. O sea, el SENA se ha vuelto algo de un movimiento donde, o sea, es más, puede ser mucho más eficiente en este momento es una actividad privada. O sea, lo puedo comprobar en el sentido que hay empresas que ya están cotizando con unas actividades que tienen la capacidad de manejar a predices porque el SENA no ha podido organizarse estructuralmente. Entonces, llego a decir y le pregunto a la doctora Adriana, o sea, ¿qué ha hecho durante todos estos años para mejorar esa actitud de quien sea? Como dedicación, el señor alcalde, el señor tal, si no debemos llenar de procedimientos y si ustedes en SENA tienen una actividad en este momento bloqueada, pues ustedes, como de unirse con otras entidades de estudio, lo que ha logrado es cerrarle las puertas a esa ciudad y decirle, usted no puede enviar aprendices porque no tiene los suficientes créditos para poderlo hacer. No voy a nombrar la actividad que usted la debe tener presente, a no ser que... ... 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 Para claridad de los televidentes, de esos 480 mil estudiantes del SENA en el Valle, ¿cuántos están matriculados en cursos presenciales y cuántos en cursos virtuales? Bueno, nosotros tenemos de los casi 500 mil, de manera directa, presencial, en la meta de técnicos y tecnólogos, estamos en 96 mil en formación titulada y formación complementaria que es entre virtual y presencial, que son como 300 y pico de mil, más o menos son 120 mil virtuales, que en este momento, como decía Gustavo, hay que irse poniendo a tono también con las tecnologías que hay y en este semestre vamos a sacar, o ya hicimos la prueba de dos programas, tecnólogos virtuales, porque antes todos los tecnólogos eran presenciales, hay algunas profesiones, algunas competencias que sí se pueden desarrollar de manera virtual y por eso se están abriendo los programas virtuales, pero fundamentalmente hasta el año pasado los programas virtuales eran para cursos cortos, que llama normalmente la gente, de 40 horas, que pues tiene todo un portafolio de servicios de más de 600 programas de formación. Usted entregó una cifra exactamente 492 mil 128, los cupos que se dieron en el año 2012. Pregunto, doctora Esperanza Adriana, ¿ha sido el año donde más cupos se entregó por parte del Senado Regional Valle? En los últimos tres años ya estamos, digamos, como que en ese mismo rango, veníamos creciendo bastante fuerte y ha sido un esfuerzo, y hay que reconocerle, aprovecho la oportunidad a los funcionarios del Sena, a los instructores del Sena, a los subdirectores, porque ha sido un esfuerzo bastante grande en términos de cobertura para los Vallecaucanos y para todo el país en general. En los últimos tres años estamos más o menos ya en nuestro límite, que vamos a poder ampliar un poco el año entrante, cuando inauguremos el nuevo centro en el distrito de Agua Blanca, al lado de la Laguna del Pondaje, Comuna 13, donde pues vamos a trasladar el Centro de Diseño Tecnológico Industrial, 25 mil cupos de formación al año, y el espacio que tenía en Salome ya vamos a redistribuir para poder tener aún más mayor cobertura. Hay una inquietud del lado de los microempresarios y de algunos gremios pequeños, porque en el grupo nosotros agrupamos 16 asociaciones entre gremios y asociaciones, es que el microempresario tiene la oportunidad de presentar proyectos contra los recursos o contra los aportes. Hay mucha desinformación de eso y los empresarios no acceden a ese recurso de presentar y formular proyectos al SENA. ¿Por qué no nos cuentan? Tenemos un problema bastante grande. Los gremios grandes saben para qué sirve el SENA. Uy, lo aprovechan, pero al máximo. Por eso yo el año pasado, a finales del año pasado, lo estuve llamando, cuando me comentaron la creación de este gremio que asocia estas, o agrupa estas asociaciones, porque el pequeño productor no se arrima al SENA. Nosotros nos toca ir a buscarlos. ¿Le tenemos miedo al SENA? Sí, en ese sentido. Claro, porque es que tienen que cumplir con la ley. Todo colombiano tiene que cumplir con las leyes. Eso sí es imparitable. Pero para los colombianos que cumplen con la ley que es oportuna. Claro, el SENA está abierto. ¿Cómo es eso de presentar proyectos frente a los aportes? Lo que quiere decir, Gustavo, es que hay un mito, doctora. Claro. Ah, presentar el SENA a un proyecto, eso es muy complicado, eso es para expertos. Por eso nosotros estamos llegando de varias formas. Tenemos un programa MIPES, por ejemplo, que es de atención para fortalecimiento empresarial, porque hicimos un análisis así rápido de los tres últimos años de la planilla única, donde en el 2010 habían 27.000 empresas en el Valle del Cauca, 2011, 23.400, 2012, diciembre del 2012, según planilla única, o sea, empleo formal e instituciones, empresas formales legalmente constituidas, 20.000. O sea, ha habido casi una destrucción de 7.000 empresas y su gran volumen es en la pequeña empresa, porque las 48 empresas tipo A, que son las grandes, pues se mantienen. Las 157 a 140.000, 140 empresas tipo B, se mantienen, pero el resto que son las pequeñas empresas, ahí es donde la deserción y la destrucción de empresas y de puestos de trabajo es muy grande. Por eso nosotros sacamos el programa MIPES, que es para ayudar a fortalecer asesorías con asesorías a las pequeñas empresas. Pero mire que no es tan fácil que los empresarios se abran a este tipo de programas. Y hemos usado una estrategia que con las grandes empresas, ellos vamos a ir, estamos yendo a desarrollar sus proveedores. O sea, que estas empresas obliguen, digámoslo así, entre comillas, a mejorar a las pequeñas empresas sus procesos productivos, porque al igual les llegaría un mejor producto o una mejor materia prima. Eso nos ha tocado irlo a buscar así, porque no es fácil buscarlos. Hemos ido a otros gremios, hemos buscado, digamos, diferentes formas de llegarle. Por eso, como le comenté, lo estuvimos buscando. Sí, pero ya nosotros en el gremio hemos comenzado a participar con el gremio de los panaderos, con el gremio de calzado y lloro. Anipan, por ejemplo. Claro, Anipan es el gremio de la Coga. Anipan lo ayudó a crear escena. Hace más o menos, a ver, de mi memoria, 13, 12 años, lo ayudamos a consolidar como gremio. Le dimos desarrollo empresarial, lo atendió para agruparlos. Les dimos, hemos dado capacitaciones. O sea, ayudamos a fortalecer la creación de esa asociación. Doctora Esperanza Adriana, yo le hago una pregunta y me pongo de aquel lado, del televidente, aquel que nos está mirando. Hay una niña de 18, 19 años que tres veces ha concursado virtualmente. Hay gente que se ha presentado hasta cinco o seis veces. Y no ha encontrado cupo. ¿Qué le podemos decir a esa niña? Que sigue insistiendo. Porque yo lo único que sí le puedo garantizar es que si ella se gana el cupo, nadie se lo va a quitar para dárselo a otro. Esa es la transparencia y la regla de juego cuando se está jugando. Es que es más la demanda que la oferta por el nivel de desempleo, para que la gente lo entienda. Porque la gente al no encontrar cupo, pensará que está politizado, que es que sí se abren las oportunidades, pero que internamente pasa algo. Imagínense que la niña que no pasó, usted me la recomienda, supongamos. Y entonces yo le quito el cupo a uno que sí se lo ganó para dárselo a la niña. Y a propósito de eso que dice la doctora... Precisamente ayer el doctor Rodolfo Martínez Tono, que está vivo, que fue el fundador del Sena, decía a la doctora Gina Parodi, el Sena hay que mantenerlo alejado de la política. Ese es el antídoto que le garantiza la vida perenne. Nosotros creemos lo mismo. Y yo sí acepto, y no soy defensor de oficio del Sena, pero sí acepto que el Sena es de las entidades más emblemáticas que tiene el Estado colombiano y que los colombianos debemos no solo reconocer, sino valorar y aprovechar. Porque muchas veces no la aprovechamos porque desconocemos sus bondades. Y yo tengo otra palabrita ahí, seriedad. Es la institución más seria en materia educativa para el pueblo, que es el Sena. Yo quisiera que viéramos esta nota que hemos preparado precisamente en torno a los conceptos realmente de una rectora de uno de los colegios más emblemáticos que tiene el Valle del Cauca, el Liceo Departamental. Veamos. Bueno, este es un verdadero problema social que se nos avecina y ojalá se consolide los diálogos de paz. Bueno, pues el Sena tendría que estar allí puesto a la vanguardia, muy pendiente de cómo ubicar lugares o espacios de educación del Sena o hacer convenios con instituciones para poderle dar capacitación a todas estas familias. Porque es que no son solamente las personas del conflicto armado, sino sus familias. A ver, ¿qué sucede en el Liceo Departamental? El Liceo Departamental, de todas maneras, es una institución de ciudad y está ubicada más hacia el centro de la ciudad. Entonces, pienso yo que serían muy poquitos de venir personas de estos lugares y sería más la situación en las, por ejemplo, en la zona del Pacífico, en la zona de Los Llanos, en la zona, pues de pronto en la parte del distrito de Agua Blanca, estarían más a estas personas y es donde tendría que entrar es el Sena u otras instituciones a que estén más cerca, que les puedan llevar educación y capacitación a estas personas a lugares donde ellos están ubicados. Porque pienso yo que no se trata de sacarlos y traerlos a la ciudad porque el problema sería más grave. Sí, es precisamente lo que yo digo. Estas personas necesitan más de la capacitación, del apoyo técnico, del desarrollo de ellos. Inclusive en la misma agricultura, en las ciudades, en el campo, que estas personas se queden allá, pero que se les dé las oportunidades de trabajar, de estudiar, de capacitar. Muy bien, y estaba la rectora del Colegio Departamental. Queremos decirle a los televidentes que está en la línea abierta para que usted opine y le pregunte a la doctora Esperanza Adriana. Un televidente, buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, hablas con Manuel de aquí de Cali. Don Manuel, díganos. Yo quisiera preguntarle a la doctora sobre los ingresados. Yo soy ingresado del SENA como soldaduras especiales. ¿Qué ayuda tenemos nosotros sobre la gente que va a trabajar por fuera de Colombia? ¿Sí me entiendes? Yo quisiera abordar un poco de tema porque yo vine a solicitar una carta, como una carta de recomendación de que yo fui ingresado del SENA y salí como profesional de soldaduras especiales y en realidad me pusieron a hacer muchas vueltas en el SENA. Muy bien, don Manuel, gracias por su llamada. Bueno, nosotros recomendaciones como tal no podemos, digamos, no es nuestro papel dar. Lo que sí es la certificación de que estudió en el SENA y que el SENA lo certifica como competente en ese oficio. Esa es como la carta de presentación que tienen nuestros egresados, su certificación, su título. O sea, su CAP. Claro, o su título de tecnólogo o técnico ocupacional. Lo que nosotros hacemos igualmente es, bueno, ahora se ha disminuido un poco el tema de la demanda internacional de colombianos competentes por la crisis mundial. O sea, eso sí se nos ha reflejado en el servicio público de empleo, que antes España hacía requerimientos, Alemania, estuvimos llevando también hasta... Los soldadores son peleados para las petroleras en el mundo, ¿sí? En términos de demanda de colombianos competentes. Se ha bajado un poco la demanda, como les digo, por la crisis mundial, que no solamente es aquí. Aquí de pronto no hemos recibido todavía el impacto y el coletazo, pero que de alguna manera se nos va a ser evidente. Pero nosotros, para contestarle de manera concreta, recomendaciones como tal no. Yo les recomendaría que se inscriban en el servicio público de empleo, donde llegan los programas y las demandas internacionales especiales. Gustavo, antes de que usted salga del programa, como dirigente gremial, la doctora Esperanza le está haciendo una invitación especial, directa al gremio, grupo multisectorial, para que se siente a la mesa con el SENA y miremos qué posibilidades de apoyo a esos microempresarios y pequeños empresarios y medianos formales se les pueden brindar a través de los portafolios que tiene la organización. Sí, le agradecemos a la doctora Esperanza y le aceptamos la invitación. El gremio ya viene trabajando en eso y para eso decidimos organizarnos desde septiembre del año pasado a formar 16 mesas sectoriales. Nosotros tenemos mesas, ya tenemos 16 por especialidad, donde hay en promedio entre 3 y 5 líderes por mesa. Empezamos con un convenio con la Universidad de San Buenaventura en formulación de proyectos, porque lo que estamos incentivando a los empresarios es que presenten proyectos a instituciones como el SENA y a otras instituciones para facilitar la implementación de proyectos. Ya empezamos a presentar proyectos en el SENA este año, estamos muy pendientes de las convocatorias y la información que le queremos llevar a ese microempresario que nos está escuchando es que gremios como el nuestro y otros gremios, hay que acercarse para formular proyectos en conjunto, porque a veces el microempresario lee de pronto la información pero dice yo no cumplo, pero aquí el tema de asociatividad, de juntar los aportes míos como empresa, como trabajador y comenzar a formular proyectos y buscar alternativas y acercarnos a esas mesas sectoriales y no esperar lo que muchos piden, que el gobierno llegue o las instituciones lleguen a nosotros. Hay que ir a esas instituciones y lo más fácil es a través de las agremiaciones y las asociaciones y estamos trabajando en esa ruta y nos interesa fortalecer la relación con las instituciones para brindar más oportunidad al interior de las empresas. Ahí quería hacerle, por ejemplo, una publicidad, digámoslo así, de nuestros egresados y de nuestros estudiantes o aprendices. El SENA consiente que el país, la gente habla mucho que tiene proyectos y cuando uno va a ver tiene ideas, más no proyectos. Y el Valle del Cauca es uno de esos departamentos que subimos de ese mal. Todo el mundo dice, es que yo tengo proyecto y cuando uno va a preguntar el proyecto no hay proyecto. Hay una idea. Por eso en el SENA, desde hace dos años, comenzamos a capacitar y sacamos un programa que es de formulación de proyectos. Aprendices que saben formular proyectos y que lo están apoyando sobre todo a la pequeña empresa y a las grandes también. Podríamos mirar el tema de esos aprendices que se han formado con estas competencias para que los pequeños empresarios contraten estos aprendices para ganar tiempo y trayectoria para esas formulaciones. Porque reforzando eso, José Alberto, y tiene razón la doctora Esperanza, una cosa es una idea y otra cosa es un proyecto, pero ahí es donde se queda el microempresario. Porque cuando le toca formular el proyecto, si no sabe, le toca contratar a alguien y ahí comienzan los problemas. Y el alto gobierno también lo ha visto. Y ya están destinando recursos para formulación de proyectos, porque a veces ya se tiene la información que hay que formularlo y pueden estar escuchando los microempresarios, pero ¿de dónde? ¿Cómo pago a un consultor para que me lo formule? Desde ahí se genera una erogación. Un gremio puede apoyar eso, una unión de varios empresarios lo puede apoyar. Y hay recursos también donde uno formula de una manera simple un proyecto hasta para obtener recursos para formulación y eso es lo que estamos incentivando en el gremio. Sí. Tenemos una llamada, doctor. Sí. Vamos a escuchar al televidente, buenos días, su nombre y de qué parte de la ciudad nos llama. Buenos días, Carlos Filigrana, aquí de la ciudad de Cali. Don Carlos, le escuchamos. No, lo que pasa es que hay un inquietud. Hay programas para los reinsertados, pero para la gente del transporte público, que fuimos desplazados del transporte público, no hay ningún programa de capacitaciones y nada de eso. Entonces, ¿por qué siempre hacen público? Si hay programas para los del transporte público, no lo han hecho el saber. Pero siempre que hay algún apoyo para los reinsertados y todo eso, sí lo sacan al público, a que se haga público eso. Entonces, yo quiero saber qué hay para nosotros los del transporte público, que fuimos desplazados del transporte público. Muy bien. Don Carlos, gracias por su participación. La doctora Esperanza Adriana le va a contestar. Don Carlos, muy buenos días. Para comentarle lo siguiente, a través del sistema de transporte masivo, desde hace unos tres años, el SENA viene trabajando para estas personas que van a sufrir desplazamientos de su trabajo normal o cotidiano que durante años han tenido, para hacer la reconversión hacia otros procesos. Hemos trabajado en colaboración, digamos, en unión con la Alcaldía Municipal para estos propósitos. Sería importante que con las empresas que inicialmente pertenecen, como conductores, y a través del sistema masivo de transporte, igualmente en la Alcaldía Municipal, pues se aproximen para que lo inscriban y mirar cómo nosotros, desde el SENA, pues dentro de los grupos que estamos trabajando y los programas que estamos trabajando para este tipo de personas. Pero tienes que arrimarte e inscribirte, por un lado. Pero por el otro, por ejemplo, con los taxistas, también tenemos trabajo de capacitación en los tiempos libres o en las horas picos, donde ellos no pueden movilizarse en diferentes aspectos. Yo creo que usted me pregunta por muchos sectores y le voy a decir, le tengo, porque es que el SENA es transversal y es transversal a todos los sectores productivos. Y como un instrumento del Estado, estamos en todos los procesos, digamos, sociales del país. Doctor, ¿qué esperas? Disculpe, doctor Tejada, mire, ustedes tienen 10 centros de capacitación aquí, 6 en el casco urbano y 4 en los municipios. Porque tienen en Tuluá, Tuluá, Palmira, Buenaventura, y 5 centros. Perfecto. El que se va a hacer en Silué es el... No, en Agua Blanca. Agua Blanca, que es el décimo primero. Es el mismo centro, sigo teniendo 10. Lo que pasa es que lo reubicó, lo reubicó hacia Agua Blanca y en ese espacio que tenía en Agua Blanca amplió cobertura para el otro centro. Es que precisamente ya va mi pregunta, sobre los casi 500 mil que se utilizaron en el año 2012, ¿verdad? ¿Ustedes piensan ampliar más ese cupo para este año 2013? Pues todos los años nos incrementan meta. Porque la presión es bastante grande sobre el SENA. Nosotros, pues creemos que vamos a incrementar meta. Bueno, sí, sí, y solo sí incrementa el presupuesto. Porque no podemos hacer milagros tampoco. Pero además allí hay que hacerle claridad a los televidentes, y usted sería bueno que lo explicara mejor en un momento. El SENA está contratando con entidades, como ya lo dijo, ONGs, entidades sin ánimo de lucro, ampliación de cobertura. Y de alguna manera, porque nosotros, en la Corporación SECAN, hemos tenido ese tipo de acuerdos con el SENA, nos han llevado programas de capacitación donde forman a nuestros estudiantes o formamos a nuestros estudiantes con la metodología SENA y con el CAP del SENA, pero en nuestras instalaciones. De tal manera que el SENA libera espacios, libera recursos físicos y técnicos para dedicarlos a nuevas tecnologías, a nuevas profesiones y a nuevas ocupaciones. Esto es importante porque el SENA, entendemos, se quiere dedicar hacia el futuro, a todo lo que tendríamos que llamar como las tecnologías de frontera y todo lo que es innovación, ciencia y tecnología aplicada a estas carreras técnicas y tecnológicas que muchas entidades privadas no van a tener el recurso para tener equipos de alta complejidad tecnológica, pero que el SENA sí los puede tener. Y en cambio una entidad privada podría seguir atendiendo mecánica automotriz, mecánica de motos, electrónica, refrigeración, electricidad, sistemas, pero no nanotecnología, nuevos materiales, etc. ¿Así es verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad como instrumento del Estado de ir adelante. Y muchas veces, y así por lo menos en los últimos 14 años y medio que he estado como directora, hemos tenido hasta infraestructura más avanzada que los mismos productores y sobre todo los medianos y pequeños. La SENA, por ejemplo, es un ejemplo. Y entonces, no, Palmira está haciendo unas plantas de biomasa para todo el tema de biocombustibles muy interesantes, porque en el Valle del Cauca, pues hacemos lo que hacen todas las escenas del país, pero tenemos un valor diferencial, un valor agregado que estamos generando conocimiento y tecnología para la formación. La idea es sustituir mucha de esa tecnología que importamos, generándola para nosotros mismos y por qué no para venderlo también a otras instituciones. Y eso nos hace hacer vigilancia tecnológica, estar al tanto de qué es lo que está demandando, cuáles son las tecnologías de frontera, como usted dice, para estar al día. Y es cierto, la tecnología es muy costosa. Doctora Esperanza, Trina, tenemos a otro televidente que quiere opinar. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, mi nombre es Paola Andrea y hablo de acá de Cali, Barrio Alto Menga. Paola, te escuchamos. Doctora, tengo una pregunta. Lo que pasa es que en mi caso es el siguiente, soy madre cabeza y familia, tengo una heladería hace un año y medio más o menos, y en algunas ocasiones he buscado la oportunidad de entrar al SENA y la verdad, no he podido. Primero, por el grado de escolaridad y segundo, porque muchas veces es el tiempo, ¿sí? Entonces, en esos momenticos quisiera preguntarle, creo que como yo en mi barro hay muchas mamás que estamos en las mismas circunstancias de querer hacer algo para salir de la casa de familia o para salir del restaurante, entonces, ¿qué oportunidades nosotros tenemos en cuanto a la parte de la escolaridad? Porque tengo entendido que hasta noveno grado y... ¿Y cuál es tu escolaridad, Paola? La mía hice hasta décimo y tengo un técnico en preescolar. Bueno, nosotros, en términos de formación, tenemos auxiliares y operarios que no requieren noveno grado, sino pueden ser menos escolaridad. Para técnicos ocupacionales, profesionales noveno grado y para tecnólogos ya los doce. Hay diferentes ofertas, diferentes ofertas que pueden optar personas que tienen niveles de escolaridad bajos, por un lado. Por el otro, yo no puedo comprometerme a decirte, mira, ve que yo te voy a dar el cupo porque, como les dije, yo estoy restringida con las mismas normas, las mismas normas de comportamiento, digámoslo así, que no lo hacen. Que sigue insistiendo, por un lado. Pero por el otro, hay un programa que suena en contrasentido. Jóvenes en Acción, que es un programa para este tipo de población, que son los jóvenes que están desempleados y que están presionando el mercado. Se hizo una oferta específica, cerrada, que deben estar inscritos a través del DPS. Departamento de Prosperidad Social. Y resulta que el mes pasado ofertamos 1.700 cupos y apenas se llenaron con 1.004. De los jóvenes que están en línea de pobreza o en línea de circunstancias, claro, si está censada, si está censada, tiene que estar censada. Porque es para una población específica de línea de base muy crítica, digamoslo así, Red Unidos. Para que le ayudemos a ella. Entonces, ella debiera acercarse a Red Unidos, que es el programa del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de la República. Usted puede buscarle la información en la alcaldía de Cali. En Red Unidos se censa y automáticamente puede pasar a vincularse al programa Jóvenes en Acción que administra el Sena. Y que tiene plata directa, que no hay pruebas ni nada, sino que es un programa especial del gobierno, donde el mismo gobierno, no es plata del Sena, dan una especie de beca de 200.000 pesos mensuales mientras el muchacho está en proceso de formación. ¿Por qué? ¿Para qué esto? ¿Cuál es la diferencia entre este programa y nuestra clientela? Es para bajarle presión, digamoslo social, a estas personas que están en la línea de pobreza crítica del país y darles un tratamiento especial que le dé posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Es por eso. Qué bueno. Tenemos a otro televidente. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Muy buenos días. Le habla Luz Marina, aquí de Cali. Una preguntita a la doctora Esperanza. Doctora, yo soy egresada en estética profesional con las 510 horas con las que nos certifican. En este momentico estoy con las competencias laborales, pero quiero saber si hay algo ya para nivelar las mil horas que nos exigen a nosotros las esteticistas y el Sena ya está en esos pasos. Bueno, estamos en el proceso de diseños curriculares, porque como dicen, eso vamos escalando y vamos haciendo los desarrollos curriculares en la medida que se van dando. Tenemos una cosa que como el Sena entró dentro del proceso de acreditación de programas, dentro del proceso de certificación de calidad, digámoslo así, del Ministerio de Educación para los Tecnólogos y Técnicos Profesionales, entonces no podemos ofertar programas como lo podíamos hacer antes, que eran válidos. Seguían siendo válidos y el título del Sena vale. Vale. Pero como nos acogimos al proceso también de acreditación del Ministerio, entonces acordamos que no podemos llevar a técnicos, profesionales o tecnólogos si no hay todo un proceso de reconocimiento de estos programas. Entonces se van haciendo los diseños y van evolucionando hasta que podamos acreditarlos. Pero igualmente estamos acreditando los programas de especializaciones tecnológicas, que era otra salida para irle dando otra escala y otro estatus dentro del proceso de formación continua. Doctor, permítame un segundo para escuchar el otro concepto en torno a este tema del Sena y el papel que juega el Sena al post-conflicto. Escuchemos esta nota. Creo que los desmovilizados tienen los mismos derechos que las personas que están en nuestra sociedad. Tienen derecho a una educación, tienen derecho a recibir un proceso formativo que debe iniciar desde casa, continuar en las instituciones y es un proceso mancomunado de toda la sociedad donde estamos incluyendo a los padres, al sector productivo, a las instituciones educativas. De hecho, el Sena tiene articulación con algunas instituciones, especialmente del sector técnico. Creo que el Sena juega un papel preponderante en cuanto a la parte técnica porque podría apoyar a estos chicos y chicas en el sentido de brindarles un proceso formativo técnico que les permita desenvolverse en el campo social y poder obtener un empleo y si así lo desean, continuar en un estudio superior en las universidades. Es importantísimo porque en este momento el país tiende hacia una educación integral donde no solamente se va a tener en cuenta el aspecto cognitivo de los chicos sino también su proceso social y su proceso personal. Cómo interactúa él con la sociedad, con el medio, pero a la par va adquiriendo unos conocimientos que le van a permitir desempeñarse en su sociedad. Muy bien, ahí tenemos la opinión de la vicerrectora del Colegio Incobal que es otra institución reconocida de la ciudad de Cali hablando de cómo considera que debe ser el papel del Sena en esta etapa en la que queremos insistir en que Colombia pueda cesar su conflicto interno. Doctora Esperanza, en estos últimos minutos permítanos hacerle preguntas como para respuestas así. Concretas. Las personas que nos están escuchando o que en todo caso quieren acercarse al Sena para hacer un curso presencial, ¿a dónde deben dirigirse? Bueno, nosotros hacemos oferta educativa cada tres meses para la formación titulada a través del www.sena.edu.co que es el portal. Pueden entrar también por oferta sena.edu.co, pero digamos lo que todo el mundo puede entrar y todo el mundo conoce es Sena. Usted entra al Sena y ahí cada tres meses se hace la oferta de formación titulada. Igualmente sofiaplus.sena.edu.co para cursos y formación complementaria. También para los cursos cortos estamos direccionándolo a través del portal del Sena. Es garantía de transparencia. O sea, cualquier persona simplemente entra al portal del Sena y allí los links la van llevando a que se conecte para los cursos cortos, complementarios o técnicos, etc. Segundo, las personas que quieren hacer formación virtual, que no tienen tiempo o no tienen interés de ir a instituciones físicas. A través también del portal, en el portal dice formación virtual. Por ahí pueden entrar o si no, oferta virtual.sena.edu.co. Hay más de 650 cursos virtuales que van desde cría de gallinas, mantenimiento de computadores, seguridad ocupacional, inglés, de todo lo que usted quiera. Usted cuando termina y demuestra que pasó el proceso, porque por cada más o menos 40, 50 aprendices hay un tutor al otro lado que es el que le pone las tareas, que es el que realiza los exámenes. Cuando usted termina, le dan el clic y usted puede imprimir en su casa su certificación. Estos son más de 650 programas de formación de 40 horas para lo que usted necesite. En este momento, doctora Esperanza Adriana, ¿qué inscripciones están abiertas y para qué programas? Bueno, acaba de pasar la oferta trimestral. El mes entrante, a comienzos del mes entrante, estaría de nuevo la oferta regular. Pero para jóvenes en acción, que fue lo que expliqué anteriormente, están abiertos los procesos de inscripción. Es un llamado especial, hombre, muchachos, no pierdan esta oportunidad. Es una formación que, mire, ustedes han oído que la gente dice es que me he presentado tres y cuatro veces para estudiar en el CENE y no he quedado. Ustedes tienen la opción de entrar de manera directa, sin presentar los exámenes, porque están en unas condiciones que el Estado colombiano quiere respaldar y apoyarlos para que salgan de esa línea de pobreza. Y la única condición es estudiando. Y es que estén entre 16 y 24 años de edad. Exacto, y que estén inscritos. En la Red Unidos. En la Red Unidos. Que estén inscritos. Entonces, eso es... Ya tenemos... Hemos hecho dos convocatorias. Nos faltan dos convocatorias de aquí a final de año para el programa de jóvenes en acción. Entonces, muchachos, a inscribirse. Y es gratuito y casi que... Aunque no depende de usted, porque ya son políticas macroestatales, ¿pero podemos estar confiados en el futuro promisorio del CENE, doctora Esperanza? Yo creo que sí. Ningún gobierno sería torpe para acabar con una institución que le da dos cosas. Incremento de la productividad del sector productivo del país y generación de inclusión social. Eso por parte del Estado. Y por parte de los empresarios, yo no creo que vayan a querer acabar con una institución que es la garantía de darles el talento humano que ellos necesitan para que sus empresas sean productivas. Y la querían acabar, la querían acabar. Amables televidentes, el tiempo se acabó. Cerramos el programa haciendo nuestras las palabras del cantante Juanes. Él decía esta mañana, La paz no es propiedad ni de la izquierda ni de la derecha. Nosotros le agregamos, ni tampoco de guerreros de ningún tipo de uniforme, ni de ningún tipo de procedencia. La paz es un derecho de usted y mío, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestras empresas. Tenemos que reivindicar el derecho de los colombianos y el deber de los colombianos de merecernos la paz para aprender a resolver nuestros conflictos económicos, políticos y sociales por vía de la política, por vía de la concertación de los conflictos. Y el SENA es un hermoso ejemplo de inclusión social que está puesta sobre la mesa. Buenos días.